El Ayuntamiento de Albacete, a través del programa Horizonte y en colaboración con el Centro Penitenciario de la Ciudad, sigue trabajando en la formación de los presos para que, una vez queden en libertad, tengan una oportunidad en el mercado laboral. Hoy los alumnos de los cursos de auxiliar de hostelería y kentia dedicado a la jardinería han recibido sus diplomas. Se les forma en todo lo relacionado con la jardinería y el viverismo, con el objetivo de que esa formación, el día de mañana, les pueda servir para tener una mayor facilidad de acceso al mercado laboral. Es decir, para que tengan más fácil encontrar un trabajo, porque tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los alumnos son reclusos en tercer grado y, por tanto, reclusos que tienen muy cerca la puesta en libertad. La segunda fase, que ha sido esta que hemos realizado aquí en el CIS, en el Centro de Inserción Social, ha sido internos de tercer grado. Son internos ya que pueden salir a diario al exterior, que están disfrutando de fines de semana. Esta es la que se ha desarrollado de septiembre a diciembre. Se hace una convocatoria pública entre la población y ellos solicitan y luego son las juntas de tratamiento, bien las del Centro de Inserción Social o la de régimen ordinario, la que hace la selección de los alumnos, conforme a la formación que tengan, al perfil laboral, la posibilidad de inserción posterior. El nuevo equipo de gobierno también se ha comprometido a hacer un seguimiento de estos alumnos para comprobar si una vez quedan en libertad, encuentran trabajo en alguna empresa relacionada con la materia en la que se han formado. Nosotros sí queremos que en esta etapa nueva, aquellos que hayan terminado estos cursos, tratar de ver en qué medida esa formación al final les ha permitido encontrar un empleo y en cierta manera también tratar de ayudarles a todo lo que tenga que ver con la orientación laboral. Tenemos también el reto de ver qué convenio podemos firmar para el ejercicio próximo, para el año 2012. Incluso han asegurado que algunos de estos presos podría tener su futuro puesto de trabajo como auxiliar de hostelería en las propias cocinas de la cárcel.